...y conocerlos durante los rituales que simbolizan la muerte y el renacimiento. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las autoridades e invitados especiales que nos acompañan en este evento. En la presentación del licenciado Montiano Vázquez Marici está la profesora Yanide Cruz Escobar. Un fuerte aplauso, por favor, signo primero. Signo único. También nos acompaña el ser licenciado Gustavo Jiménez Sador, regidor segundo. Fuertes los aplausos. Licenciado Saúl Hernández, secretario del Ayuntamiento. Y bueno, también nos acompaña con su presencia el ser profesor Víctor Hugo Hernández Callejas, director de Educación y Actos Cívicos. Y viene en su representación el licenciado Daniel Lara Arcía. También nos acompaña la licenciada antropóloga Verónica Sánchez González, directora de Extinción y Difusión Cultural. Un fuerte aplauso. Y bueno, no podía faltar la pieza clave en esta organización dentro de nuestra escuela, la ser profesora María Guadalupe López Domínguez, directora de nuestra institución. Fuertes los aplausos. El culto a la muerte en México no es algo nuevo. Desde tiempos atrás se da ese tipo de generaciones y ese tipo de actividades en las que se adoraba, se unilaba a la muerte. El festival que se convirtió en el Día de Muertos se conmemora el noveno mes del calendario solar México. Vamos a recibir al C. Profesor Roberto Martínez Cruz con la reseña general del Día de Muertos para quien pido un fuerte aplauso. Se comenzaba con el sacrificio en la ofrenda hacia los dios. Los primeros sacrificios en ofrendas se han encontrado en sacrificios animales, especialmente de perros. En Catílico había la costumbre de sacrificar perros, tal vez con la idea de que acompañen los difusos en el viaje hacia la otra vida. Luego se encuentran los primeros testigos de sacrificios y mutilaciones humanas. En algunos enteros se hallaron casos de sacrificios humanos consistentes en decapitar o cortar partes del cuerpo, tanto de adultos como de niños, para enterrarlos con el cadáver de ciertos personajes. Día de Muertos, una transmisión entre una de las familias. La celebración de Día de Muertos, María de México. Se utilizaban los manteles cordados. En la párpoles, de abajo se circulaban las flores, las flores de Katsuchi. Y no se ponían las imágenes o las fotografías de las personas, sino que se ponían las imágenes como en este caso son las vírgenes y los divinos niños. También se ponían flores y frutas. Muy buenos días. Un dato interesante de altas montañas. Para celebrar esta actividad, utilizaban las fiestas de chantón. Ellos se disfrazaban de máscaras, botas o algún objeto que tuvieran... Y ahora, vamos a escuchar... Y ahora, vamos a escuchar... Bueno, y continuando... Y bueno, también participaron con gran entusiasmo los alumnos del telebachillerato del ejido F. Gutiérrez. Dirigidos por la profesora Lisbeth Guadalupe Márquez Paul, quien desarrolló la región Grandes Montañas. ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes aplausos, por favor! Y bueno, vamos a darle un fuerte aplausos a los padres de familia y maestros de la Escuela Sebastián Largo de Pecada. ¡Fuertes! ¡Fuertes, chiquitiburo V Realme Papá! ¡Chiquitiburo V Realme Papá! ¡Chiquitiburo V Realme Papá! ¡Fuertes, quiero! ¡Fuertes, quiero! ¡Fuertes! ¡Gioad, se llegó la ALC nutrición! Bueno, pues, este ánimo que se escuche. Y bueno, nuestro pueblo, el pueblo de Dios, ¿cómo están? Bien, buenos días a todos, padres de familia, madres de familia, nuestra escuela, yo nos apoyó, muchas gracias, la escuela Sebastián. Y agradecer, en nombre del gobierno municipal, en cabeza del licenciado Ponceano Vasco Parisi, el apoyo que hemos tenido por parte de ustedes, sobre todo a las escuelas que vienen fuera de aquí, de la cabecera. Muchas gracias, Sergio Arco, muchas gracias, Ejido de Perú, Tienes, muchas gracias a Aldir, muchas gracias a Mario Álvarez y a Icobae. Y muchas gracias a ustedes, papás, por invertir un poquito en lo económico, un poquito en algunos casos, en otros casos, se invierte bastante. En ayudarnos a no perder las tradiciones de México. En ayudarnos que el Día de Muertos sea y siga siendo un día de fiesta para todos los mexicanos. Ayudando a que los niños no se vayan con festividades de otro país, cuando nosotros somos muy ricos en cultura, como para andarnos copiando de algunas actividades del vecino o país del norte. Bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente la participación de todos ustedes y además aprovechar el espacio para invitarlos el día 2, el ayuntamiento, con muchos departamentos incluidos, está haciendo el máximo esfuerzo hasta el día de hoy, por recibirlos en el patio municipal con unas áreas dignas, limpias, el día 1, el día 2, para el día 2, que es el día de los fieles difuntos mayores que les decimos. Tenemos programado por ahí desde las 5 de la tarde una actividad con un grupo de muchachos muy inquietos que les gusta el fandango, son cinco grupos, los encabezas té con té. Para que los que quieran acompañarlos va a estar esto muy bonito, esperemos que el tiempo así no nos permita. Y así mismo también hacerles el llamado a la solidaridad, que todavía no se pierde la solidaridad hacia el vecino estado de Oaxaca. Los muchachos empezamos, les voy a dar brevemente así, ahora sí, pero cómo va a estar la cosa en el panteón. A las 5 de la tarde empezamos un recorrido con los jalaneros por todo el panteón, vamos a llevar la música a nuestros fieles difuntos. Posteriormente, enfrente del panteón, vamos a instalar ahí una carpa donde vamos a estar recibiendo víveres, donde los víveres, por iniciativa de estos muchachos, posteriormente se llevará a Juchitán. Y a partir de las 7 de la noche, vamos a tener ya el fandango, todo lo que se pueda extender hasta que el cuarto aguante. Entonces, ahí vamos a estar y con la venta que se hace de diferentes artículos de comida y todo lo que ustedes saben del patio, que eso ya es a nivel particular de personas que se acercan a ellos. Pero esperemos que nos acompañen, sobre todo esperemos que nos apoyen, lo que puedan, agua, una lata de atún, productos no perecederos, porque nuestros hermanos de Oaxaca todavía no están al 100. Entonces, vamos a ayudar, por medio de la alegría, por medio de esta festividad, a llevarles algunas cosas a los hermanos de Oaxaca. Pues muy amable, muchas gracias a nuestra compañera la cívica, a la maestra Yamilé, al señor Saúl, a nuestro subdirector de... ¡Suscríbete al canal!